Hola chicas, disculpenme la voz, estoy como que media afónica, estoy como que enferma, el catajo no se me quiere ir So, quería hacer este video porque Me han preguntado mucho que es el color de transición El color de transición es un color que nos ayuda a que nuestras sombras tengan esa transición más completa O sea nos hace más fácil difuminar muchos colores El color de transición se aplica en el pliegue y en el párpado inmóvil Se sugiere que el color de transición sea de uno a dos tonos más oscuros que tu tono de piel Yo les voy a mostrar algunos de los que yo tengo Yo tengo este envasecito puesto encima de mi escritorio Y abre de esta manera Lo pueden tener tanto abierto como cerrado Es opción Si por si acaso me preguntan lo pueden conseguir en Burlington Una de las marcas favoritas mía para obtener el color de transición Ideal o más o menos Yo siempre tiendo a utilizar sombras de NYX Cosmetics Porque ellos tienen una gama que son de colores nude y mate a la misma vez Tú siempre tienes que tener en cuenta que tu color de transición es preferible que sea mate Les voy a mostrar por aquí algunos de los que utilizo yo Bueno, este puede, puede que trabaje Disculpenme, estoy buscando aquí entre las que tengo Ok Ok, aquí tengo varias Voy a tratar de hacerle como que swatches de ellas Voy aquí a mojarme este disquito Para que se me haga más fácil sacarme los colores de dos Ok, yo voy a empezar con las mates de NYX Esta es de la gama, no sé si se pueda lograr a ver en pantalla Pero es de la gama Nude Mates Y esta en específico se llama Leather and Lace Y es más un color piel, no sé si se pueda, ahí está Ese es el color A mí me gusta Este yo lo utilizo ya como que para todo el ojo Así se me hace más fácil difuminar sombras que sean súper oscuras Este Ese es ese El otro que siempre utilizo es este, el Maybe Later Y este es un color más amarillento Es ese Y este Get Naked O Naked Get Naked Naked Y es también de la misma gama Y este es un poco más clarito que este Este es un poco más quemadito Un brown más quemadito Esos son los tres de NYX De la gama Mate Uno de las De las sombras normales De las cuadraditas Este es el Dark Brown Este color es un color que puede ser Beautiful ¿Cómo le digo? Un color que lo puedes poner a la intensidad que tú desees Tal Puede ser como un brown así O puede ser un brown súper oscuro A mí me gusta este Cuando estoy haciendo como que un smoky Y son colores Colores que son O mejor dicho sombras que son súper Súper suavecitas A ver A mí me gusta Ahora no Para mis mexicanitas Que están en México Y pues no pueden obtener NYX Pues yo tengo aquí dos sombras de Bisú Este es en el tono 25 Café Tostado Este tiene un poquito de glitter Pero es ese glitter que se desaparece A la vez que tú lo difuminas Así Este color es igual que el brown que le acabo de enseñar de NYX Tal puede ser así de oscuro O puede ser más clarito Ustedes deciden la intensidad que quieren que tenga esa sombra Pero es hermosa Y el otro que tengo es el color 29 Trufa Y es este Se ve oscuro en el paquete Pero no es tan oscuro así Y estos colores son súper pimentados Ese es el color A ver Se va a ver así ¿Ven? El café tostado es este Y ves que si lo van difuminando Se hace un color súper bonito A mí me gusta Yo miré el techo Parece que está súper oscuro Este súper Frío afuera Porque sigue Sigue prendiendo la calefacción Aquí tengo otro Que este es de la marca L L L Es la sombra número 8 Y es este brown Y es como un brown Bien neutral No es un brown que tiene Tonalidades Rojiza Por así decir Y este es un color Que a mí me encanta Me encanta Es súper súper suavecito Difumina súper súper fácil Estas sombras son un poco ya Un poquito más caritas Valen 16.50 O 17 dólares Algo así Y la pueden conseguir En Close Fue donde yo conseguí Esta sombra Como les dije Es esta Y yo pienso que es Un color de transición Bonito Igual que este Este tiene un poco De frost Como yo diría Es como que Es como que Satinado Este es el El Nudie 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 De Wet n Wild Y se ve así Y cuando tú lo difumina Ahí ¿Ves? Es como un color Frosted Que muy bien Lo pueden utilizar Como tono de transición A mí me gustó Tiene Es como brillosito Pero no al extremo Que Este Que tienes un brilloteo Ahí brutal Yo siempre digo Que el maquillaje Lo tienen que Balanciar Por ejemplo Si las Si en lo Si en el Párpado móvil Utilizan como que Colo Un color Es Brilloso Su color de transición O el color Que va Subiendo de la cuenca Para arriba Debe de ser Mate Y viceversa Yo lo he tratado Y me funciona bien Todo está En el En la preferencia De la persona So El otro que tengo Es Este Que es Es similar Al de Wet n Wild Pero este es de la marca Ulta Y es en el Sandstone Que tiene como que Ese tono Satinado Pero este es un poquito Más brown A ver Este es un poquito Más brown Casi ni se nota Cuando lo difumina Está ahí Yo creo que no se va a notar Pero los colores Que no se notan Muy bien Lo pueden usar Como Como color de transición Para que se le haga Más fácil Difuminar Cualquier color Que piensen Que piensen Aplicar En el En el Párpado inmóvil En el Párpado inmóvil En el Párpado inmóvil En el Párpado inmóvil Más En el Párpado inmóvil Más